muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y bienvenidos un domingo más a natural portrait el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana os traigo nueva colaboración con kf concept kf concept es una marca que ha estado apoyando el proyecto natural portraits prácticamente desde el principio además un buen número de los accesorios que utilizo habitualmente en mis salidas fotográficas son precisamente de esta marca como mi mochila fotográfica la cual llevo utilizando ya cuatro años en salidas por montaña viajes y sigue como el primer día mis trípodes fotográficos y hasta hace poco también mis filtros de fotografía de paisaje pues esta semana os traigo al canal un nuevo trípode que estoy seguro que no va a pasar para nada desapercibido entre vosotros el nuevo kf concept s a 254 t uno puede parecer un trípode de viaje convencional pero cuando lo desplegamos por completo vemos que no tiene nada de convencional sus nada menos que 2,4 metros de altura completamente desplegado lo convierten probablemente en el trípode de viaje más alto del mercado una altura que todavía podemos extender aproximadamente 10 centímetros más si lo utilizamos en modo mono pie si comparamos las dimensiones de este nuevo trípode con otros modelos dentro de la misma marca por ejemplo el tm 2515 t del cual tenéis una review también dentro de este canal vemos que plegado este trípode es aproximadamente un palmo más largo que el otro modelo también la bolsa de transporte que trae este nuevo trípode está adaptada a su nuevo tamaño y es también más larga el s a 254 t uno es un trípode completamente fabricado en aluminio lo que lo convierte en un trípode robusto y resistente aunque no especialmente ligero sobre todo si lo comparamos con otros trípodes de viaje como por ejemplo los de carbono sin embargo si tenemos en cuenta las increíbles dimensiones de este trípode realmente nos encontramos ante un trípode bastante ligero un aspecto a destacar de este nuevo modelo de trípode es su rótula un detalle al que le prestado especial atención uno de los aspectos más negativos que encontré en el modelo tm 2515 t fue precisamente su rótula este trípode incorporaba una rótula de bola de 28 milímetros de diámetro con un montón de piezas de plástico yo venía previamente de una experiencia con otro trípode de la misma marca pero un modelo más básico sin embargo curiosamente venía con una rótula de bola de 36 milímetros completamente metálica y mucho más estable y robusta este detalle en un trípode estas características no me gustó en absoluto y se lo hice saber la marca y parece ser que han ido tomando nota de todos estos detalles porque la rótula que incorpora este nuevo s a 254 t1 a pesar de incorporar una rótula de bola de 28 milímetros también incorpora una serie de detalles mejorados que me han gustado mucho en estas nuevas rótulas la sujeción de la zapata va graduada esta nueva rótula está completamente fabricada en aluminio y magnesio aquí ya no tenemos nada de plástico que efe concept actualizado las zapatas haciéndolas más grandes y más corporativas incluyendo la acá y la efe de su logotipo en forma de grip de goma evidentemente este último detalle es 100% diseño pero a mí personalmente me ha gustado la base de la rótula es giratoria también va graduada además se mueve muy suavemente lo que nos permite capturar fotografías panorámicas con gran precisión pero quizás el detalle que más consigue marcar la diferencia entre esta nueva rótula y la rótula que analice en el modelo tm 2515 t es la rosca de apriete el apriete de la rótula en el modelo tm 2515 t se hacía mediante una rosca redonda ello sumado a los 28 milímetros de la bola y a la incorporación de algunas piezas plásticas como hemos visto hacía que la rótula no fuese todo lo estable que debería y cuando montábamos encima de este trípode algunos equipos pesados podía llegar a aflojarse y acabar moviéndose en esta nueva rótula se ha sustituido esa rosca redonda por una rosca de palometa que nos permite apretar de forma rápida y firme la rótula incluso trabajando con equipos grandes y pesados el apriete es muy firme y no se mueve en absoluto este nuevo s a 254 t uno tiene una capacidad de carga máxima de 10 kilos más que suficiente para cargar prácticamente cualquier equipo fotográfico que podamos utilizar y además de poderse convertir en un trípode extraordinariamente alto incorpora también todas las funcionalidades que ya pudimos ver en el tm 2515 t como por ejemplo la columna descentrable en este caso disponemos de nada menos que una columna descentrable de 49 centímetros de largo además en este caso la columna central podemos invertir la de forma que podemos situar nuestra cámara prácticamente a ras de suelo algo que nos puede venir genial para practicar fotografía macro o para aplicar otras técnicas como por ejemplo el focus stacking para fotografía de paisaje y bien hasta qué punto es práctico un trípode de estas características como hemos visto este trípode es algo más grande y pesado que otros trípodes más convencionales sin embargo nos permite hacer exactamente lo mismo que estos otros trípodes y además nos aporta ese extra de altura que nos puede permitir solventar situaciones complicadas como por ejemplo la fotografía de conciertos fotografiar por encima de una valla o de una barandilla en cambio si somos fotógrafos muy viajeros sí que es posible que esos centímetros extra o esos gramos extra que aporta este trípode los notemos y no se termine de adaptar exactamente a lo que nosotros necesitamos amigos en este vídeo habéis descubierto un trípode de viaje diferente a todo lo que hemos visto hasta el momento un trípode que nos permite hacer cualquier cosa que nos permitiría cualquier otro trípode pero que nos aporta un extra su increíble altura son estas las prestaciones que necesitas en vuestro próximo trípode fotográfico esa ya es una valoración que tenéis que hacer cada uno de vosotros y amigos hasta aquí llega un domingo más este vídeo de natural portraits si os gusta este tipo de contenido y todavía no estáis suscritos al canal podéis hacerlo ya mismo pinchando en este botón que os dejo por aquí no olvidéis activar la campanita por aquí os dejo otro vídeo que seguro que os va a resultar interesante y nos vemos de nuevo el domingo que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós